¡Feliz! Desde el aeropuerto ya me puedo reír, la bienvenida que me dan, el cariño que me tiene mi gente, en fin, me siento bendecida y agradecida de poder estar además celebrando la música latina con los premios hit. Mañana vas a ser una de las principales presentadoras del evento, ¿cómo te sientes que te toman en cuenta de esa forma una representante a nivel de América Latina entera? Bueno, tomando en cuenta que CNR en español se ve en todo el continente, yo creo que es la oportunidad perfecta para poder hacer un trabajo de animación en vivo y poder de alguna forma contribuir con mis conocimientos dentro de la industria del entretenimiento, de la música latina en este escenario. ¡Feliz! Feliz de poder reconectar con ese público que nos sigue en CNN a Showbiz, ahora sí que en vivo, con TNT, HTV, Telemicro, son 60 millones de hogares y por supuesto la gente que estará en vivo desde el Jarro Hotel y Casino Punta de la Cámara. María, tú, ¿te ha tomado tu tiempo de ver lo que está saliendo en la televisión dominicana y más específicamente con las comunicadoras de hoy en día que tienen mucha controversia, dicen cosas a veces sin pensar o para llamar el morbo de ese tipo de comunicadora? ¿Qué tú lo has visto? ¿Qué tú analizas de eso? No puedo hacer un análisis de lo que no conozco y de lo que no consumo porque vengo aquí en plan de turistas. Yo siempre digo, si trabajo en televisión y voy a mi país a ver televisión, ¿dónde está la vacación? Y creo que cada vez que vengo además me entero, escucho nombres nuevos, programas nuevos, personas nuevas. Es muy difícil llevar el track de algo que cambia continuamente. Por un lado, me alegra mucho saber que tenemos la creatividad, el deseo y la intención de siempre estar sacando productos nuevos e innovar. Pero creo que también hay que tratar de darle estabilidad a lo que ya tenemos para que de esta forma se conviertan en tradición. Yo, por ejemplo, hace rato vi el show del mediodía y me alegre mucho de ver la evolución que ha tenido el programa y cómo se ha mantenido. Yo creo que la idea es eso, mantener programas de tradición que se vayan renovando, actualizándose, pero que sí no cambiemos continuamente la pantalla, tanto presentadores como de programas, porque si no, no logramos adaptarnos a ninguno. No te lo digo porque un amigo tuyo, Tony Andrade, decía que en la televisión dominicana había caído en la manera del contenido, o sea, no tenía la calidad porque salían personas diciendo, ¿cómo le voy a robar a un marido? o cosas por el estilo. Entonces, eso atentaba un poquito con la integridad de la familia. Mira, lo que yo creo es que definitivamente crecí, me desarrollé en los medios de comunicación cuando tenía como referente a una Tania Valls, a una María Cela, a una Yana Tavares, a una Soy la Luna, una Milagros, y te puedo hablar de esa televisión que yo sí veía a modo de análisis para poder incluso desarrollar un estilo. Ahora sería injusto yo hablar de algo que escasamente he visto. Conozco a Tony muy bien, sé que Tony es un comprometido de su oficio, apasionado además de la profesión que ejercemos, y si en algún momento hizo un comentario, seguro lo hizo con toda la intención de animarnos a que como país y como sociedad hagamos un trabajo siempre pensando en el mensaje que estamos enviando a las familias. ¿Algún día te pasa por la cabeza tener planificaciones de hacer algo aquí local? Mira, yo creo que en algún momento eso pasará, volverá a pasar, ya lo he hecho con Orange Contact hace muchos años, las películas que hago, así que ya vendrá momento para seguir disfrutando del país, no solamente como turista, pero también a nivel profesional. Bueno, yo quiero que tú le mandes un saludo a una persona que siempre te está enamorando por las redes sociales, y tú siempre lo dejas en visto, que es el señor Bolívar Varela. Bolívar Varela, ¿no? Imagínate, si él me oye diciendo mal su apellido, me bloquea. Ya comenzó con el problema. Esto hay que editarlo. No, mentira, Bolívar sabe que yo me sé su nombre, pero de repente me olvidó su apellido. Bolívar, yo te quiero mucho y eres muy especial. Tu único problema es el siguiente, tú no sabes aceptar nuestra hermandad. Yo sé que esto suena muy rimado y que quizás pensarás, Mariela me escribió un poema, pero no te vayas a ilusionar. Lo nuestro es pura amistad.